hola hoy les voy a mostrar mis productos terminados aquí tengo en esta bolsita de productos de skin care y también de catálogo con este de aquí que es un jabón líquido para el cuerpo y aquí está este es de natura y es de anti roba este olor de aquí es riquísimo pero a mí se me ha acabado rapidísimo en menos de un mes y este de aquí viene bien poquito 195 mililitros y espero que venga un poco más aunque creo que este de acá ya se va a continuar porque vi en el catálogo no sé qué número que era su último ciclo de venta entonces espero que vuelvan a sacarlo porque el aroma es riquísimo y este de aquí se ha terminado y no hay nada tengo algunos productos que los he terminado y otros que se han vencido entonces va a ser mezclado el otro es este de aquí es un hidratante en gel de la marca de saem eso lo compré en iHerb creo y me ha dorado bastante esto de acá creo que viene es 400 300 mililitros aquí está 300 mililitros a mí me ha dorado bastante y bueno me ha gustado si hay allí les iba a dar los puntajes ya este de acá 10 de 10 me encanta me encanta bastante y este de aquí me gusta pero siento que no es tan hidratante sólo al momento de aplicarse entonces además este de aquí es bien barato creo que está 65 dólares y por la cantidad creo que si está bien el diseño también es bonito este de aquí yo le voy a dar un 8 de 10 el otro que tengo aquí es un desenredante de quinoa y me encanta el olor es riquísimo y si desarrollada y deja el cabello súper manejable me encanta bastante de aquí y viene bastante dice 200 mililitros y si me ha durado un buen tiempo y este es de placenta raíz y a ese yo le voy a dar un 9 de 10 me gusta bastante he visto que tiene más líneas entonces voy a probar las otras líneas que tiene para ver si es tan bueno como este de aquí el otro que tengo aquí es este limpiador de isdin este es de 150 mililitros está en espuma un limpiador de espuma como pueden ver ahí lo termine todo y aquí como yo siempre marco esto lo abrí en marzo 2021 no sé este de aquí a mí sí me gustó para limpieza estaba bien un 8 de 10 puede ser me ha gustado porque es en en espuma entonces aquí tú sólo lo aprietas y ya sale espuma y es lo que me ha gustado bastante de este envase y que también es de baño este es un limpiador para el cuerpo de la marca son vainis no me quedó nada creo si lo termine todo y aquí yo marcaba mientras iba avanzando cuando lo acababa y esto de aquí yo lo vi en enero 2021 me ha gustado sí pero no sentí ninguna diferencia cantidad si viene bastante esto es 400 gramos y así le voy a dar un 7 de 10 a ver otro otro que tengo es este de aquí de samba y ni también este es un limpiador para los puntos negros es el bye bye blazer y bueno se limpiaba los poros pero creo que con una doble limpieza es suficiente así que por eso es que no creo que lo vuelva a comprar ese de aquí yo le doy un 7 de 10 era bueno pero no sé cómo que no me acostumbré tanto esto otro que he determinado de catálogos es este de aquí de llamar es un exfoliante con el cuerpo y manos de quinoa esta línea de quinoa me encanta bastante es súper rico huele delicioso y este de aquí si lo termine pero lo quería acabar ya porque las lo sentí como que muy muy agresivo con la piel tiene 100 gramos y no me gusta tanto así que no creo que lo vuelva a pedir y bueno acá se desgastó y este de aquí si un 4 de 10 no me gusta mucho que sea tan fuerte un champú también de islin para la anticaída en uno para pedir el cabello es un tratamiento este es el lam tapio y bueno esto viene 200 mililitros poquitito pero si dura bastante y no sé si es el champú o la loción porque yo compré los dos que me ayudaron sí con la calidad de cabello bastante así que yo creo que es la loción porque bueno he escuchado que eso ayuda bastante entonces entonces eso sí creo que lo vuelvo a comprar la opción pero este champú se me acabó antes así que este no creo que lo vuelva a comprar además que viene bien poquito y está 80 que vamos a hacer algo bonito y bueno es decir aquí también entre otras cosas también tengo este de aquí que es de natura es un body splash de frambuesa y pimienta rosa lo termine es súper rápido es que los que un poquito pero si me gusta bastante aunque no sé si el precio lo valga porque si es un poquito carito y bueno yo creo que no creo que repita con esto pero si me gustó el aroma es rico y perdura un poco más que nosotros las colonias de otras marcas de catálogo entonces a este si un 6 de 10 y entre otros limpiadores también tengo este de aquí que acabé este de neoyen es el limpiador en espuma de té verde este viene 160 gramos y así también para para aplastar y que salga la burbuja aquí y bueno esto de aquí se me cayó y la parte de acá abajo debería estar en las hojitas de té verde con este líquido pero como se me cayó esto de aquí se salió que como un filtro se salió todo y todo se mezcló y cuando se hace entonces yo deje solo esto y pensé que me iba a hacer daño el líquido que viene acá pero no me trae entonces este de aquí si me ha gustado me limpia a profundidad no necesitaba a veces por ejemplo en el día que no me hago la doble limpieza con este me bastaba para que mi prosto que después entonces a este si yo le voy a dar un 9 de 10 sólo porque esto de acá se me salió no le doy un 10 pero si es muy bueno aquí tengo otro para el cabello este es de elizabeca es un tratamiento como una mascarilla de colágeno dice acá y este de aquí en diciembre 2020 lo abrí se me terminó porque si viene bien poquito donde dice cuando viene pero si viene bien poquito será pues 100 gramos y no sentí ninguna diferencia con este producto lo que siento la diferencia en mi cabello es con otro producto de de arreglo pero con este pero con este de acá si no sentí ninguna diferencia mi cabello quedaba igual horrible como siempre pero no sé no creo que lo vuelvo a comprar porque no me funcionó y a este yo le voy a dar un 2 de 10 a ver acá tengo otro de catálogo este es de avon es una cremita para pies este es mi favorito aquí lo compré en marzo 2021 se acabó todo creo que si lo mostré en el primer en el primer vídeo de catálogos me ha encantado es mi favorito y quiero pedirlo de nuevo porque si se me acabó todo y viene bastante 90 gramos no sé cómo me lo he acabado pero me encanta me encanta porque deja los pies suavecitos por días y yo nunca creí que este producto tan barato de avon puede hacer tantos cambios no entonces si pienso comprar ese yo le voy a dar un 10 de 10 además que no se siente pesado en los pies ni pegajos nada a ver acá tengo este de players esto es un mini una mini talla de una mascarilla de vitamina e aquí dice de 15 mililitros esto creo que no lo acabé creo si queda un poco pero bueno se me venció entonces no puede tener todo y tampoco sentí ninguna diferencia es una mascarilla este de marzo 2020 guau y entonces no creo que lo vuelva a comprar creo que este de aquí sin mal no recuerdo si lo me dejaba un poco grasos a la cara entonces o sea la sensación cuando te aplicas esta mascarilla no me gustó por eso no lo usaba mucho es de dios players pero en formato mini era un 2 de día aquí aquí tengo otro de catálogo este de jambal es la crema de manos si les había mostrado en el anterior vídeo que me gustaba bastante esta línea de quina por eso la pedí y la terminé pero esto de acá se me hizo se me peló se salió todo el dibujito que tiene pero si me ha encantado y me pedí otra tengo otro en uso que bueno está por la mitad me encanta demasiado esta cremita de aquí de jambal y está barata 20 creo pero con el descuento de la consulta me sale como 15 así que me encanta será casi 10 de 10 acá tengo esta otra que no le mostré creo es también una crema hidratante de manos de la marca natura esto me vino de regalo en un pedido de la web y me gustó bastante pero lo sentí un poco pedazadito pero a pesar de eso sí sentí la mano súper suave y todo de eso pero no lo vuelvo a pedir porque mi favor es la otra la de jambal de quima y bueno solo porque era un poco espesa le voy a dar un 8 de 10 sorpresas pero sí me gusta ahora tengo que han cambiado el empaque antes era este ahora yo tengo también tengo estos papelitos verdes creo que solo tengo este y este de jolce que me vino y este de aquí creo que es de yeses aunque ahora yo compro en aliexpress que me sale más barato y me gustan bastante porque absorben la gracia que sale en la piel son muy buenas y pienso pedir de nuevo porque ya están acabando los otros bueno este de ellos es lo mismo no hace nada aquí dice green tea pero no no es nada no hace nada pero sí me gusta más entonces me terminé estas dos y es así me gusta bastante un 10 de 10 o un 9 de 10 porque viene poquito y así por terminar todo y bueno tengo este de aquí es un perfumito que lo dejé de usar porque ya lo sentí como que el olor cambió este también es de jambal es dulce de vanidad está tratando de terminar pero no el olor cambió y creo que es porque lo dejé en el sol no me gustó tampoco porque es un medio dulce entonces yo creo que me voy más por flor así que esto 4 de 10 mucho mucho aquí tengo unos minis que son de de su guasú este de aquí es una cremita concentrada de jensen aquí estaba más o estos productos es aquí estoy aquí que es este el tónico este de aquí es el cero todo de la misma línea creo que un kit mini y esta es una función lo que no olvido nada más no todos estos de aquí y otro día y nada para que los usen porque esta línea es creo yo que es para más para las personas mayores entonces se las ve a ella y no los uso lo dejó por aquí creo que está por acá y se vencieron estos aquí está por acá y la crema ni que decía entonces sólo por eso lo estoy ya me estoy deshaciendo y lo estoy botando porque no lo terminó y bueno no le puedo hacer nada sobre estos productos porque ni los toco los usaba una vez al mezcla y luego tengo esto de aquí también que no me había dado cuenta que ya se había vencido aquí creo que viene la fecha de vencimiento y ustedes lo pueden ver sería vencido hace el tiempo no mal no lo sabe entonces también estoy botando sólo porque ya se venció y este súper suavecito es tal cual su formulación en velvet así que es muy bueno si ustedes quieren comprar algún labiales de aquí es súper sobrecito parece como una mantequilla comunidad no hay donde no con una mezquita que te pones en menos gratis y el color también es súper bonito estoy aquí creo que es el número 3 el número 3 de secret y esto me vino gratis este también es una muestrita que me vino por una compra este será ve es una loción hidratante a quitar termina con ajustas porque no me gustó mi mano bueno lo estaba más como crema de manos no me gustó para nada la sentí como muy pegajosa que no se absorbía rápido no sé cómo decir a otro pero a mí no me gustó para nada este de aquí un 2 1 de 10 aquí tengo también esta otra mini que es de 30 es en esta en este formato de un verde citó si está aquí se lo de mi mamá para que lo termine y como les dije todos las otras versiones que no sean las originales la original que es la rosita no me gusta sólo usa la rosita por eso me pedí la rosita pero este de aquí lo usó mi mamá así que no sé no me dijo nada como les dije ella no usa casi nada y lo compartía este mini entre mi mamá y papá entonces un desastre y lo acabaron después de tiempo y el último que tengo aquí ya es esta mascarilla para pies de elizabeca también justamente esto se ponen aquí en los pies y después de 50 a una hora se retira y durante la semana se va descansarando así el pie se va saliendo toda esa primera piel y queda una pelita pero no sucedió nada de eso no seguí las instrucciones de cuáles son de quién pero deje como más de 50 minutos 50 51 segundos por ahí aquí dice 45 60 minutos bueno yo me dejé como 50 aproximado y durante la semana no salió creo que un pellejito chiquitito pero nada más entonces no sentí ningún cambio o bueno yo pienso que es para las personas que tienen sin serios problemas con los pies y tiene mucha resequedad o yo que sé callosidades pero no nada que no no me pasó nada y que sigue igual así que uno de 10 y bueno esos son todos los productos que tengo hasta el momento terminados tengo varios pero como les dije yo pensaba esperar un una semana en mostrarlos pero también se espera un poco más ya no tengo nada para el siguiente entonces voy adelantando estos productos de aquí y tengo en cuenta que es una referencia no todos le va a gustar un producto o le va a ir bien un producto así que bueno como un ejemplo o como algo que ustedes pueden ver y tener en cuenta es que mi piel es grasa mixta más tendencia grasa y por eso me ha ido bien algunos productos algunos no no sé depende del tipo de piel y cada como es diferente entonces solo tenganlo como un ejemplo más y bueno les hago un vídeo ya en la próxima que vaya acumulando otro poquito más chao